Hoy voy a hablar de skin care y normalmente cuando hablo de skin care pues no me maquillo para que se me vea la piel fresca y tal, pero me he empezado a poner delineador, me he venido arriba y acabo poniéndome purpurina. Si esto no es vivir la vida de beauty ya me diréis. ¡Hello, bonicas! Bienvenidos y bienvenidas a un vídeo nuevo en el canal. Y sí, hoy vamos a hablar de cuidado facial, concretamente de los protectores solares. Aunque esto ya lo sabéis porque habéis visto el título, no sé por qué me empeño en hacer como que no habéis visto el título y esto es una sorpresa. Lo que sí es una sorpresa es lo que voy a utilizar para hacer este vídeo y es que nunca jamás habéis visto un vídeo en mi canal hecho de esta forma. Es una revelación. Y es que voy a utilizar este cacharro, este gadget. Como podéis observar está sin batería y tarda la vida entera en cargarse. Básicamente esto es una tablet que tiene luz ultravioleta y una cámara que capta la luz ultravioleta con lo cual a través de ella podemos ver el estado real de nuestra piel el daño real que ha causado el sol en nuestra piel a lo largo de los años pero además tiene una función muy guay que es que podemos ver qué hace el protector solar cuando nos lo ponemos en la piel. Me ha parecido un tema muy interesante sobre todo teniendo en cuenta que ahora que se acercan los meses de más calor en los que vamos a estar más expuestos al sol pues la gente se interesa más que en el resto del año por el protector solar cosa que no debería ser así y este es el objetivo de este vídeo entender que sí nos tenemos que preocupar por ponernos protector solar en verano pero no solo en verano sino todo el año, todos los días si está nublado, si hace sol, si nieva, si hace tormenta, si vas a salir de tu casa o si no. El protector solar tiene que formar parte de nuestra rutina de cuidado facial diaria y os voy a explicar por qué es tan importante todo con el cacharro este si se carga en algún momento que empiezo a dudarlo ya. Es un producto que es un poco así Kickstarter y le hace falta una mejorilla pero bueno, no era barato vamos entonces a la primera parte de este vídeo que es la realidad de tu piel de nuestra piel y es que como os he dicho yo tengo la firme creencia de que tenemos que ponernos protector solar cada día independientemente de si vamos a salir o no o del mes, del año en el que estemos o del tiempo que haga fuera pero si esto lo pienso ahora reconozco que no siempre ha sido así ahora creo que hay más información acerca de este tema y creo que le damos muchísima más importancia porque estamos como profundizando más en la cultura del cuidado facial en vez de tanto en la cultura de camuflar cosas y poner maquillaje pero no siempre ha sido así yo creo que hace 10-20 años pues esto no funcionaba de esta forma entonces yo en mi adolescencia que no es que mi adolescencia fuera hace 20 años ¿vale? ¿me explicas? ¿me explicáis? no, me entiendo madre mía Marta ¿me explicáis? ¿me entiendo? no ¿me explico o me entendéis? eso sí sería lo que estoy intentando decir pues oiga aquí Millennial de palo pues yo los veranos los inviernos pues yo no me he puesto protector solar hasta que no he tenido 20 y pico años largos y no puede ser ¿cuál ha sido el resultado? el que veis aquí y diréis pues no veo nada Marta ¿tienes la piel bien? tampoco es que sí tengo algunas pequitas algunas manchitas del sol sobre todo en la zona de la nariz pero no tengo gran cosa tampoco en la piel y puedo pensar ah bueno pues me he librado no me ha hecho daño el sol en todos estos años a pesar de no ponerme protector solar o ponerme protector solar una vez al día y luego plantarme ahí en la playa 12 horas al sol como un lagarto sin volver a ponerme protector solar es que de verdad pues mira yo también lo pensaba pensaba que me había librado hasta que probé el gadget este en cuestión que como os he dicho tiene luz ultravioleta y una cámara que capta la luz ultravioleta con lo cual enseña nuestra piel como realmente la ve el sol por decirlo así lo que realmente nos ha hecho el sol y os vais a quedar petrificados esta es mi piel como la veis ahora pues esta es la realidad esta es la realidad de mi piel este es el daño solar real que tiene mi piel ahora mismo os voy a contar una historia hace unos 15 16 años aproximadamente nos fuimos a esquiar estuvimos todo el día en la nieve yo no me puse crema solar y yo pensaba que no iba a pasar nada porque el día estaba nublado y la nieve era invierno pues eso habría sido muy diferente hoy pero en aquel momento pues no me puse protector solar o si me puse me puse por la mañana y luego todo el día y al sol sudando el resultado fue que cuando terminó el día acabé tan solamente quemada que tuve que ir al hospital y la nariz se me hinchó y se me llenó de ampollas que acabaron supurando y todo me tuvieron que poner no me acuerdo si fue antibióticos o cortisona pero una de esas dos cosas o sea que no fue un momento feliz y eso se puede notar muchísimo en la zona de la nariz que la tengo hecha polvo y mirad todas las mejillas llenas de manchas y marcas solares así que sí hay que ponerse protector solar es muy importante podéis ver aquí las manchitas del bigote que estas me han salido más recientemente todas las marcas que no podéis ver a simple vista lunares y por supuesto si hiciéramos esto con los hombros el escote y todas las zonas del cuerpo donde nos ha dado el sol el resultado sería el mismo entonces parte de este vídeo es para deciros no el protector solar no es una tontería no es ninguna locura y el sol realmente daña la piel y es peligroso y no se trata tanto del envejecimiento de la piel sino de la salud de nuestra piel aunque parezca que nuestra piel está bien y que nos hemos cuidado y que está limpia realmente si no la protegemos la estamos descuidando y la estamos poniendo en peligro nos ha quedado claro que el protector solar es importante y en la segunda parte de este vídeo voy a poner a prueba la segunda capacidad de este pequeño aparato que es el comprobar la cobertura y la efectividad por decirlo así del protector solar que nos ponemos y he querido aprovechar este momento para comparar dos protectores solares de precios muy diferentes por una parte tengo el protector solar de Charlotte Tilbury que es el Invisible UV Flawless Poreless Primer le gusta mucho a Charlotte Tilbury poner nombres largos a sus cosas que tiene una protección solar del 50 y si no me equivoco protege tanto contra los rayos UVB contra los rayos UVA y por otro lado tengo el protector solar de Revox el Just Daily Sun Shield que también protege contra UVB y UVA y quiero ponerlos a prueba quiero ver qué diferencia hay entre uno y otro aunque no nos vamos a poder meter en ingredientes en qué tipo de filtro contiene cada uno porque no es esa la visión del vídeo quiero ver la cobertura la cobertura que dan a mi piel con el paso del tiempo que es lo que pasa con cada uno teniendo en cuenta la diferencia de precio que hay entre ambos productos entonces lo que voy a hacer va a ser aplicar en media cara el de Charlotte Tilbury y en la otra media el de Revox es por poner un ejemplo no es que quiera comprobar estos dos productos en concreto sino algo pues con una diferencia de precio significativa y nada voy a salir a la calle voy a hacer mi día ponerme mi mascarilla y ver qué tal funcionan cada uno de estos dos productos en mi piel y lo primero que os diré es que vais a flipar con el gadget este la cosica esta cuando ponemos protector solar la diferencia que hay es increíble empiezo por lo tanto en el lado derecho voy a aplicar el protector solar de Charlotte Tilbury Marta de la edición hace aquí un parón bueno un parón mientras se ve esto yo os explico si veis que la imagen no se corresponde la de la izquierda y la de la derecha no os asustéis es que se me olvidó darle a grabar en el botón del móvil el que graba la pantallita donde me aplico el producto y tuve que rehacer esta imagen otra vez me fui me lavé la carica y me volví a poner la misma crema o sea que es el mismo producto pero con 10 minutos de diferencia ¿por qué? porque soy tolay me di cuenta del fail cuando terminé de aplicar el producto entonces a partir de que vuelvo a hablar ya sí es Marta de la edición solo ha hecho su aparición estelar mientras me aplica el producto luego ya seguimos y aquí no ha pasado nada ok mi piel ya está protegida con el protector solar de Charlotte Tilbury vamos a ver ahora qué pasa en el otro lado utilizando el protector solar de Revox que es el repito Just Daily Sunshield con protector solar del 50 particularly seo que experiments las mismas de COFFIC con Y este es el resultado con el protector solar de Revox. Nos llama la atención estar viéndome en pantalla como, ok, hola Marta, ¿qué tal? Y luego aquí parece que estoy ofendiendo a los ancestros de alguien. Lo que está pasando es que la luz ultravioleta no puede traspasar esa capa de producto que hemos puesto en la piel y por eso no podéis ver mi piel a través de ese producto, por decirlo así. El producto absorbe la luz y por eso no podéis ver más allá de él. Estoy poniendo un poco más porque me da la sensación de que este lado está como mejor cubierto. Así que voy a poner aquí un poco más para igualarlo. Aunque a lo mejor no sé si eso es sensación mía, no sé qué os ha parecido a vosotros que lo estabais viendo. Ahí está. Mi cara está protegida y ahora lo que quiero hacer es simplemente seguir adelante con mi día. Y para hacer esto, para seguir adelante con mi día, ir a la calle y poder comprobar en la calle qué tal va mi protector solar, no me voy a llevar este cacharro. No os estoy enseñando el gadget de este pack como diciendo, oh, compradlo porque merece la pena. No. Esto es algo que venden no para el usuario, sino pues para... Es casi como un elemento de marketing. Tienen como una versión más chiquitita que puedes conectar a tu teléfono y que también hace lo mismo un poco. Pero vamos, esto lo he comprado yo carísimo simplemente para hacer este vídeo y para hacer más vídeos a partir de ahora y hablar de protector solar y tal. Pero de verdad, nos lo recomiendo porque es carísimo y no merece la pena. Lo que sí que he encontrado y que me parece súper chulo es este chiquitín. Esto es un espejo de bolsillo normal y corriente. Aquí tenemos el espejo. Pero esta parte de aquí es una pequeña pantalla que también cuenta con una luz ultravioleta y una cámara de luz ultravioleta. Y hace básicamente la misma función que este gadget, pero en más chiquitín y con un poquito menos de calidad. Esto yo lo he comprado en Amazon. Creo que lo han enviado desde Estados Unidos, aunque no me queda muy claro. Si encuentro algún sitio donde lo puedan enviar fuera de Estados Unidos, yo os dejo los enlaces en la caja de descripción. Porque dentro de que esto sigue siendo bastante caro, me parece que costaba 100 dólares, este cacharrito es caro. Pero esto sí que lo veo útil para llevarlo encima e ir viendo a lo largo del día cómo va empeorando, por decirlo así, o cómo se va perdiendo la protección solar y dónde tenemos que reaplicar o dónde no hemos aplicado bien protector solar. Sí, es un trasto, es caro, pero si sois un poco maniáticos del skin care, quizá os pueda llegar a interesar. Entonces, a nivel usuario, este sí lo recomiendo, el que estoy usando grande, Marta por la ciencia. Pero ya veis ahí en el espejo que básicamente funciona igual. Tiene una mini pantallita donde puedo comprobar que efectivamente el protector solar está bien puesto por toda la cara y cuando no llevo protector solar también enseña hasta mis más profundos secretos. Pecas que no pensaba ni que estaban ahí ni que existían. O sea que mola. Y este es el que me va a llevar a la calle. Marta de la edición vuelve a interrumpir este programa para deciros que me he dado cuenta editando de que se veía un poco raro porque se veía reflejada la pantalla, un poco extraño. Entonces, os enseño aquí otro clip del mismo espejo para que veáis que hace básicamente lo mismo, solo que esta vez sin reflejos. Es muy difícil grabar una pantalla desde una cámara, no se llega a ver bien, 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 pero fíjais el concepto. Hace lo mismo, te muestra hasta tus secretos más profundos cuando no llevas protector solar y te enseña dónde te has puesto protector solar bien y dónde no. Bueno, pues ya han pasado como unas cuatro horas desde que terminé de aplicarme el protector solar, etc. O sea que en teoría toda esta protección ya debería haberse ido. Al final no he podido salir de casa porque ha habido un pequeño cambio de planes, he tenido que quedarme en casa trabajando, con lo cual no he estado realmente expuesta al sol, ni me he puesto mascarilla, ni me he estado toqueteando la cara ni nada. Así que creo y espero que realmente lo que es la crema siga en su sitio, por decirlo así. Como ya os he dicho antes, en este caso he utilizado factores de protección solar del 50. Eso significa que el sol tardaría en enrojecer o en irritar o en dañar la piel 50 veces más, creo que son 50 veces más o 50 minutos más de lo que tardaría sin tener absolutamente nada en el rostro. Y claro, esta vez al no haber salido de casa, no haber estado tocando la cara con la mascarilla, etc., pues prácticamente parece que estoy igual al que cuando me apliqué el protector por primera vez. Sin embargo, si vuelvo a aplicar un poquito más, mirad la diferencia que hay. Sí que se nota que la luz ultravioleta ya puede empezar a penetrar esa capa de producto. Y por donde he puesto el producto fresco, por decirlo así, ya no puede pasar. Y también he notado que, aunque la diferencia es muy pequeñita, sí me parece que el lado de Charlotte Tilbury sigue un poquito más protegido que el lado de Revox. Cuando aplico el producto nuevo, no se nota tantísimo la diferencia y no se ve una diferencia de oscuridad muy notable. No sé qué opináis vosotros. Sin embargo, como no he salido de casa hoy, pues he decidido hacer como un día dos de este experimento. Así que al día siguiente volví a repetirlo. Mismos productos, en un lado el de Charlotte Tilbury, en otro lado el de Revox. Y esta vez sí que me maquillé un poquito, pero no la piel. Solo me puse algo de delineador, máscara de pestañas, algunas cejas y un pelín de colorete. Eso sí, esta vez después de utilizar el protector solar, puse un poquito de polvos para sellar y después spray fijador. Para intentar disminuir todo lo posible, pues el efecto graso del protector y hacer que, como no llevaba maquillaje encima, pues que durara lo máximo posible. Y tal cual me fui a la calle, mi piel se ve así ahora mismo sin base de maquillaje, sin corrector ni nada, solo un poquito de colorete y mucha alergia. Por cierto, si me miran los ojos rojos, es que tengo alergia. Y para adelante, a hacer el día. Y ahora mismo ya son las cuatro y pico de la tarde, cuatro y media, más o menos. Y ya, mirad, o sea, es que es como si no llevara nada. Llevara nada, llevara nada. El protector solar, otra vez se vuelven a ver todas las pequitas de la nariz, es que no se ve nada. La frente es lo que más ha sobrevivido, un poco, pero ni el lado de Charlotte ni el lado de Revox, un poco, si acaso la frente, el lado de Charlotte, claro, ¿qué pasa? He estado con la mascarilla puesta un montón de horas, como tres horas aproximadamente, más de tres horas. Hemos comido fuera y ahí es que mirad qué diferencia y cómo se nota. Así que yo, por supuesto, hace mucho rato habría reaplicado protector solar, pero me he esperado a llegar a casa para poder grabar esto y mirad como flipad. Aunque me he maquillado los ojos, aunque no sé si lo veis mucho, pero llevo un delineado, máscara de pestañas y las cejas, no he puesto nada de producto en el rostro. No llevo base de maquillaje ni nada. Pero imaginemos que sí, que llevo base de maquillaje. Pues es más difícil reaplicar el protector solar para no mover la base de maquillaje, bronceador, lo que sea que tengamos en la piel, ¿no? Una de mis formas favoritas de reaplicar protector solar es utilizando este tipo de productos, que os lo voy a intentar enseñar lo mejor que pueda. Este concretamente es un spray de Ultra Sun. Se llama Transparent Urban UV Protection Mist, que es una bruma con protector solar del 50. Además creo que es de, efectivamente, de amplio espectro. Que es muy fácil de utilizar. Lo único es que hay que tener cuidado con protegerse un poco el pelo, porque si no lo puede engrasar y ensuciar un poquito. Prefiero que se me ensucie el pelo y proteger la piel. A lo contrario. Me pongo una toalla para no ensuciarme el pelo, que me lo he lavado esta mañana y lo mismo me ha costado. ¿Qué os parece? Y no hemos tocado para nada el maquillaje. El maquillaje no sufre, no tenemos que dejar nada parches, ni cuarteado, ni tenemos que frotar el producto en la piel, pero volvemos a estar protegidos. Y de ahí, amiguis, la importancia de reaplicar protector solar y la razón de ser de este experimento de vídeo. ¿Qué os parece? Fuerte. Y esta soy yo para terminar el vídeo de hoy. Era, más que nada, un experimento. Quería experimentar con vosotros, con el cacharro este de la pantalla y la luz ultravioleta y tal, y los protectores solares. Os digo, y os repito, aunque ya lo he dicho al principio del vídeo, yo no soy ninguna experta. No lo soy. Simplemente soy una usuaria de protectores solares diaria. Utilizo protectores solares cada día, pero no conozco la ciencia que hay detrás de ellos, más allá de lo poquito que he podido leer acerca del tema e investigar en fuentes muy públicas. Pero, por supuesto, no tengo cero experiencia en un laboratorio. Pero si vosotros sí que sois profesionales, por favor, no dudéis en decirme en los comentarios cuál es vuestra opinión acerca de este asunto, si me ha faltado algo, algo que queréis que haga con este tipo de cosas, si funcionan, si no, etc. Y así pues hablamos entre todos un poco y también aprendo yo y me informo yo que es algo que me encanta. Espero que os haya gustado el vídeo, a pesar de haber sido un poquito diferente, creo que ha sido muy interesante, así como experimento. Si ha sido así, dadle me gusta y, por supuesto, nos vemos aquí todos los jueves y todos los domingos con vídeos viviendo la vida beauty. Así que hasta el próximo, os mando un besazo enorme. ¡Puai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!